¿Qué es el Dr. Darío Salas? El maestro de la Biblia, profesor en escatología bíblica. El año pasado visitó la Nación de Chile. A continuación reproducimos el comunicado oficial de la familia del Dr. Darío Salas. Vengo a comunicarles que el día sábado 12 de diciembre del 2015, a las 22.30 horas, hora de Brasil, partió al hogar celestial el siervo del Señor, el pastor Darío Salas. Les agradecemos a todos las oraciones, ayunos, vigilias, todo su apoyo en esta lucha. Le pedimos aún su apoyo en oración por la pastora Carmen y por todos sus hijos. Toda la gloria a Dios por la vida del siervo del Señor. Darío Salas Cenes. En nombre de la familia de Darío Salas Campuzano, agradecemos el apoyo de todos en este momento de lucha. Por medio de sus oraciones, ayunos, palabras, palabras de consuelo, por compartir testimonios, por llorar juntos con nosotros, por compartir con otros los mensajes que hemos compartido. El pastor Darío Salas era un hombre de Dios. Fue un excelente papá. Como familia, sentiremos inmensamente su ausencia, porque era un padre dedicado y un ejemplo de amor, perdón y dedicación. Y como fruto, todos nosotros, los siete hijos, servimos al Señor. Todos los nietos, doce, están también sirviendo al Señor. Cumpliéndose la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Pues ese es el comunicado de la familia de Darío Salas. Verdaderamente, el doctor Darío Salas era un maestro de la Biblia, muy controvertido, porque algunas de sus enseñanzas eran heréticas. Fue denunciado por el pastor Chuyo Olivares y muy criticado por un video donde él habla de la unción del aceite y del oro. Pues esa es la noticia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y continuamos en contacto. En la parte de abajo dejaremos el link oficial de la página de Darío Salas, para que puedan consultar para mayores informes. Gracias. En este video quiero comunicarle a mis amigos y a todos ustedes que están en este canal de YouTube, que mi padre falleció, falleció hoy, perdón, ayer en Brasil. Y quiero agradecerle a todos aquellos que estuvieron orando por él. Darío Salas fue uno de los mayores exponentes bíblicos en español y en portugués por muchos años. Su carrera, además de 50 años de predicar, ha dejado a mucha gente con su influencia. Muchos ministerios se han formado a través de la influencia de mi padre, directa e indirectamente. Yo agradezco a todos los que oraron por él y a todas las personas que siguen este canal por haber orado por mi papá. Gracias y espero que algún día poder ver a mi papá también. Yo sé que está en la gloria y ahí lo veré. Bendiciones. Fue uno de los mayores exponentes bíblicos en español y en portugués. Bendiciones. Por muchos años. Su carrera, además de 50 años de predicar, ha dejado a mucha gente con su influencia. y muchos ministerios se han formado a través de la influencia de mi padre, directa e indirectamente. ... mensajes que hemos compartido. El pastor Darío Salas era un hombre de Dios, fue un excelente papá. Como familia sentiremos inmensamente su ausencia, porque era un padre dedicado y un ejemplo de amor, perdón y dedicación, y como fruto, todos nosotros, los siete hijos, servimos al Señor. Todos los nietos, doce, están también sirviendo al Señor. Cumpliéndose la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Pues es el comunicado de la familia de Darío Salas. Verdaderamente el doctor Darío Salas era un maestro de la Biblia, muy controvertido, porque algunas de sus enseñanzas eran heréticas. Además, fue denunciado por el pastor Chuyo Olivares y muy criticado por un video, donde él... Fallece el doctor Darío Salas a los 76 años de edad. Después de varios días internado y bajo un coma inducido a raíz de problemas de salud, el día 12 de diciembre del 2015, partió a la presencia del Señor, el doctor Darío Salas, predicador y maestro de la Biblia, profesor en escatología bíblica. El año pasado visitó la Nación de Chile. A continuación reproducimos el comunicado oficial de la familia del doctor Darío Salas. Vengo a comunicarles que el día sábado 12 de diciembre del 2015, a las 22.30 horas, hora de Brasil, partió al hogar celestial el siervo del Señor, el pastor Darío Salas. Les agradecemos a todos las oraciones, ayunos, vigilias, todo su apoyo en esta lucha. Le pedimos aún su apoyo en oración por la pastora Carmen y por todos sus hijos. Toda la gloria a Dios por la vida del siervo del Señor, Darío Salas Cenes. En nombre de la familia de Darío Salas Campuzano, agradecemos el apoyo de todos en este momento de lucha. Por medio de sus oraciones, ayunos, palabras, palabras de consuelo, por compartir testimonios, por llorar juntos con nosotros, por compartir con otros los mil habla de la unción del aceite y del oro. Bueno, pues esa es la noticia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y continuamos en contacto. En la parte de abajo dejaremos el link oficial de la página de Darío Salas, para que puedan consultar para mayores informes. En este video quiero comunicarle a mis amigos y a todos ustedes que están en este canal de YouTube que mi padre falleció, falleció hoy, perdón, ayer en Brasil. Y quiero agradecerle a todos aquellos que estuvieron orando por él. Darío Salas.